Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas, son llamados ¡Fenómenos Paranormales! Te presentamos Leyendas Duranguenses Leyendas Duranguenses El Panteón, en cualquier parte de la república, es el sitio destinado para el descanso eterno, el lugar sagrado, donde descansan los muertos, y por consecuencia, la mansión del reposo, como lo reza con sabiduría el enunciado, que labrado en cantera, se encuentra coronando el frontispicio del imponente recinto. Todos los durangueños de todos los tiempos y de todas las edades, sabemos el significado de este enunciado, y al penetrar al recinto mortuario, nos revestimos de ese respeto que prodigamos el lugar, y a todas las tumbas que en el mismo se encuentran. Sin embargo, no todos entendemos las cosas de la misma manera, y nuestro comportamiento es diferente, ante el misterio de la vida y de la muerte. En los primeros años del siglo XX, exactamente a principios del año de 1922, murió un señor cuyo nombre, no mencionaré por respeto, el cual, fue ampliamente conocido en la ciudad de Durango de aquellos años, porque era una persona de alta sociedad. Cuentan que tenía aproximadamente 40 años de edad, y era de temperamento alegre, muy bailador, y aficionado a las tertulias, bailes y reuniones sociales. Su muerte fue muy sentida en toda la ciudad, y principalmente en el barrio de las Moreras, en donde era un vecino muy estimado. Su padre, su madre, hermanos y hermanas sintieron mucho su muerte. Su esposa que lo adoraba, junto con sus dos niños que dejó huérfanos, lo sintieron mucho también. Sin embargo, el mejor bálsamo para la resignación humana, es el tiempo, y a los diez meses de haberlo sepultado, el 2 de noviembre de 1922, la familia en pleno, se concentró en el Panteón de Oriente, exactamente en el sitio de la tumba del muerto, para inaugurar el monumento de cantera en el cual, se leían con letras doradas, el nombre de la persona, cuyos restos descansaban en ese lugar. Entre lamentos y lágrimas de resignación, la familia en pleno, convirtieron aquel momento en un día de fiesta. Se sirvió entre familiares y amigos, sabrosa y abundante comida, como es la tradición durangueña. Se recordó la vida del muerto, de principio a fin, y todo el día, un conjunto musical, amenizó el acto con alegres canciones de moda. Al son de la música, se destaparon botellas de vino, con las cuales se brindó por el eterno descanso del difunto, y se roció la tumba fría, con chorros de champaña. Cuando el alcohol alegró el ánimo de los presentes, una hermana del muerto, tomó del brazo a su papá y les dijo, En honor a mi hermano muerto, vamos a bailar porque a él, le gustaba mucho el baile. En esos momentos, ya iniciaba la tarde, y el sol se inclinaba en el ocaso, para dar por terminado el día de finados. Todo en el universo tiene principio y fin, y cuando avanzó la tarde, el sol se escondió. La fiesta terminó, y todos se fueron a casa. Cuando llegaron al hogar, una de las hermanas del difunto, advirtió que se había olvidado su bolso de mano junto con su suéter, que los había dejado colgados sobre la cruz de la tumba, y de inmediato se regresó. Tomó un coche de ruta, y pidió que la llevaran al panteón. Junto con ella se fue una hermana, y eran aproximadamente las nueve de la noche, cuando éstas llegaron a la puerta del panteón de oriente, y se les hizo raro que a esa hora, aún estaba abierto. Consideraron, que era un día especial, y por eso el panteón de oriente estaba abierto a esa hora. Al penetrar, advirtieron que todo el panteón estaba iluminado, y de manera especial, el sitio de la tumba de su hermano, en la cual, todavía estaba tocando otro conjunto musical, y bailaban alegremente tres parejas. La sorpresa de las dos hermanas no tuvo límite, cuando reconocieron que entre los bailadores, estaba su hermano, el muerto. Bailando con una prima de los dos, la cual, también ya era muerta. Estupefactas, y a punto de perder la razón, miraron el espectáculo, y reconocieron sin mayor esfuerzo, que todos los que andaban bailando, eran personas conocidas, que hacía tiempo, habían fallecido. No creían lo que veían, su asombro era tal, que no podían pronunciar palabra. Las dos, a punto del desmayo, advirtieron que llegó un hombre vestido de negro, al cual no conocieron, y con mucho aplomo les dijo, todos a descansar, este sitio es de reposo eterno, y debe de respetarse siempre. Las dos hermanas no supieron más, cayeron desmayadas, como fulminadas por un rayo, y fueron a despertar, en una sala del antiguo hospital civil. Una de ellas, perdió la razón, y no la recuperó nunca. La otra murió unos meses después, y fue la que platicó lo que habían presenciado aquella noche fatal, y memorable. Toda la familia, consternada y afligida por el acontecimiento, nunca quisieron comentar nada, y prefirieron olvidar el caso para siempre, y turnárselo, al olvido definitivo. Los duranguenses llaman a esta leyenda, un baile, en el Panteón de Oriente. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados ¡Fenómenos paranormales! Te presentamos Leyendas Duranguenses Leyendas Duranguenses